El gran partido es aquí, en la provincia de Guadalajara, en la República Argentina. ¡Viven el estadio! ¡El canto de la entrada! ¡Estamos inicia al partido! ¡Buena oportunidad para el disco! ¡Qué chance se perdió! ¡Vamos, Buenos Aires! ¡No quiero escuchar! ¡Qué torno de la entrada! ¡Vá a salar! ¡Vá a salar! ¡Es la gente que salga, equipo! ¡El árbitro del lugar de la falta cometida! ¡Vá a salar! ¡Qué clase! ¡Vá a sal! Un tanto para reducir la diferencia. No era para tener el empate. No era para tener el empate. Tiene que ser el empate. Tiene que ser el empate. Tiene que ser el empate. Un momento para tener la empate. No era para tener la empate. Y la gente está dando la empate. Sigue todo en el patio Último 60 segundos para el descanso Y una fracción más teclada, dice el árbitro Esto puede reducir la diferencia El arquero hace que parezca más fácil 30 segundos para el descanso De nuevo con la posesión Último 10 segundos para el descanso 5, 4, 3, 2, 1 Final entre el primer tiempo Para este descanso seguimos en instante Y seguimos con el descanso seguimos en instante Y seguimos con nosotros Con este gol de arrancamos nuevamente ¡Señor! ¡Este gran vez de habilidad! ¡No! ¡Mueve acá el tiro! ¡Un gol para acercarse! ¡No! ¡No! ¡Pasa a eliminar el político de Aso! ¡Arlando! ¡No me sé! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No, Dios, a Tejera! ¡Viva, viva, viva! ¡No! ¡No! ¡Esto es todo, no! ¡Me acercarse así! ¡Nos pies! ¡Esto es todo! ¡Herzedリ ajuste! ¡No! ¡Pues ganarlo b它! ¡Señor es quinze! ¡Peña, es esta 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 esta! ¡Nos pies! ¡Nos pies! ¡Muchas gracias! ¡Vamos con todo! ¿Qué pasa? ¡Vamos con este golazo! Volvemos al partido. ¡2-1! ¡Uni! ¡Vamos con este partido! ¡Buena! ¡Pero! ¡Vamos con este golazo! ¡Vamos con el segundo! ¡Y salvaban al arquero! ¡Vamos con este golazo! 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 ¡El equipo busca empanizar el marcador! ¡Vamos! ¡Vamos con este golazo! ¡Vamos con este golazo! ¡La can! ¡Venga la nata! ¡Vale esto, hermano a mano! ¡Gоль! ¡Gol! ¡El Paz! ¡Está buscado por el cierre! ¡Aquí no me da seguridad! ¡Muy peleado! ¡Cualquiera puede ser! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡El primero que termina! ¡El final de nadie! ¡El jugador se anima a una final de la final! ¡El jugador se anima a una final de la final! ¡Aquí no me da una final! ¡El jugador se anima a una final! ¡Aquí no me da una final! ¡El jugador se anima a una final! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, dos! ¡El jugador se anima a una final! ¡Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos! ¡Frágale!